En cuál página? Page number 30, página 30. Good morning everybody, we start the class for today. Como le dije hace ratito, vamos a empezar el día de hoy. Toda la semana vamos a trabajar todo lo que vendría a ser el cuestionario en el cual usted se debe preparar para el examen quimestral. Yo a usted, cuando acabamos las tres primeras unidades, le dije que dejara en blanco y que pusiera cuestionario del primer quimestre en las páginas 30, 31 de su libro. Las páginas 30 y 31 de su libro. Entonces esas páginas en este momento deben estar puestas ahí, cuestionario primer quimestre. ¿Sí o no? Yes teacher. Yes teacher. Listo. Ahora usted me dirá, solo eso va a ser el cuestionario teacher. No, no. Hay más hojas que son para cuestionario que cuando acabemos estas, yo le voy a indicar a usted cuáles son. ¿De acuerdo? En este momento nos ponemos en esa página, en la página número 30, que dice, read the letter and answer the questions. Antes de iniciar, como yo sé que hay compañeritos que son un poquito descuidados y olvidadizos, para los que no han puesto todavía en la parte superior, poner cuestionario primer quimestre. Así debe estar. Cuestionario primer quimestre. Listo. Una vez que ya hemos puesto esto, va a poner muchísima atención a la lectura, porque con esta lectura vamos a completar lo que está abajo. ¿Sí? Dice, their melody. Querida melody. How are you? It's summertime here. Es, estamos en verano aquí. I am always happy in the morning in summer. Siempre estoy feliz en las mañanas de verano. It's hot here. Es caliente aquí. It is usually hot in your city. Es usualmente caliente en tu ciudad. My brother and I often go swimming in the morning. Mi hermano y yo a menudo vamos a nadar en las mañanas. What do you usually do in summer? ¿Qué haces tú en verano? I have a new dog. Tengo un perro nuevo. Her name is Apple. Su nombre es Apple. I often walk my dog in the park in the evening. A menudo paseo a mi perro en el parque las noches. At night, it is usually cool and windy in summer. Por la noche, usualmente está fresco y ventoso. Hace viento, ¿no? En el verano. We always have a good time. Siempre tenemos un buen clima. I miss you. Te extraño. Next time we can play with my dog. La próxima vez podremos jugar con mi perro. See you in fall. Nos vemos en otoño. You are causing Joey. Tu primo Joey. Mire qué bonita carta le mandó a Melody. Vamos a la primera pregunta, students. Let's go to the first question. Give me a second, please. Primera pregunta. What do Joey and his brother often do in summer? ¿Qué hacen Joey y su hermano, Joey y su hermano, en verano? ¿Qué hacen a menudo? Ir a nadar. Correct. Váyase a la lectura y aquí dice, pinte por favor o subraye. My brother and I often go swimming in the morning. My brother and I often go swimming in the morning. Subrayen la lectura la respuesta. My brother and I often go swimming in the morning. Mi hermano y yo a menudo vamos a nadar en la mañana. ¿Ya subrayó? ¿Ya subrayó? Yes. Ok. Ahora sí entonces vamos a escribir la respuesta porque ya la encontramos aquí. Deme un segundo y escribimos la respuesta. Entonces, ellos sería, they often go swimming in the summer. They often, digo they porque es ellos, ¿no es cierto? O sea, Joey y su hermano. They often go swimming in the morning. Verá que después le voy a pedir que me suba el libro para ver si está haciendo. Por ahí veo dos personitas que están que se mueven, miran otra cosa y después me va a decir, no quite teacher. They often go swimming in the morning. They often go swimming in the morning. Let's go with the next one, students. Segunda pregunta. How is the weather in summer? ¿Qué está preguntando? How is the weather in summer? How is the weather in summer? ¿Qué está preguntando ahí? How is the weather in summer? ¿Se acuerda que se preguntaba how is the weather? ¿Alguien me dijo algo por ahí? How is the weather in summer? ¿Qué preguntaba how is the weather? Teacher, yo Samantha Pérez. A ver, Samantha, tell me. ¿Qué hacen en verano? No. How significa cómo es el clima. Ya se ha olvidado. Weather es clima. Entonces, how is the weather in summer? ¿Cómo es? ¿Cómo es el clima? En verano, ¿cómo decía que era? Aquí decía, it is hot. No. It's hot. No, solo decía, it's hot here. Subraye, it's hot. En la lectura. Es caliente. Muy bien. Caliente. It's hot. Y esa misma respuesta la vamos a poner en donde debemos escribir. It's hot. Es caliente. Acuérdense que weather era clima. How is the weather in summer? ¿Cómo es el clima en verano? It's hot. Es caliente. Ready. Entonces, it is hot. It's hot. Next question. It is usually cool and windy in the morning in summer. Mira la pregunta. ¿Usualmente es fresco y ventoso la mañana de verano? Yes or no? No. 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 Las noches decía, ¿no es cierto? No las mañanas. Entonces, no. It is not usually cool and windy in the morning in summer. No. No. It is not usually cool and windy in the morning in summer. Cuando el primo le contaba, decía que las noches son frescas, no las mañanas. Entonces, la respuesta es no. Let's go with the number four. What does Joy often do in the evening in summer? ¿Qué es lo que Joy hace a menudo de tarde o al caer la noche en verano? ¿Se acuerda qué hacía? Do you remember that? Do you remember, students? The dog. Yes. He walked the dog. Aquí está. Vamos a buscar la respuesta. Dice, mire. Mire, perdón. I have a new dog. Her name is Apple. I often. Mire. I often walk. My dog in the park in the evening. Subraya o pinte. I often walk my dog in the park in the evening. Usualmente, yo a menudo paseo a mi perro en el parque. La evening es cuando está por caer la noche, ya se acabó la tarde. Eso es la evening. Right? ¿Ya pintó? ¿Ya subrayó? La tres. Ok, let's continue. So, let's go to the answer. Nos vamos a la respuesta. ¿Ya subrayó la tres? Ya, sí. No, la tres no la subrayé porque era una respuesta negativa. Es decir, es algo que no estaba en la lectura. Ok? Ok, teacher. Ya. He often walks his dog. A menudo pasea a su perro in the evening in summer. He often walks his dog in the evening in summer. Copy. So, the other one. Number five. Okay. Where does Joey often walk his dog? ¿En dónde paseaba el perro? Where? Where is he? In the park. Correct. He walks the dog in the park. He often walks his dog in the park. Y eso ya lo tenemos subrayado. ¿Verdad? He often walks his dog in the park. Eso estaba en lo que subrayamos antes. He often walks that dog in the park. Vuelvo a reanudar. Ok? Let's go to the page number 31 or 31. La página 31. Seguimos en el review de las unidades 1, 2, and 3. Ok? Igualito debe estar. Cuestionario primer quimestre en la parte superior. Si usted no puso la primera vez que le dije que pusiera, póngalo ahora. Cuestionario primer quimestre. Página 31. También es el cuestionario. Ok? Ready. What is the exercise here? This is very simple. What is the exercise here? Look at the picture and complete the story. Mire los dibujos y complete la historia. See? What time is it? Déjenme ver la hora. Sí, estamos bien. Dice. Aquí tenemos, pues, una niña que está, me parece que en primavera o, sí, parece primavera, sí. So, it is the spring. Acuérdese que primavera era spring. Spring, vamos a poner aquí, spring, primavera, estamos recordando, spring, primavera, Ismael o Zuriaga, pay attention, please, por eso después no acaban de copiar. Estamos copiando en el cuaderno y usted está mirando a otro lado y está cogido la regla. No sé para qué. Siguiente. Esto es verano. How do you say verano in English, students? Summer. Summer. Correct. Summer. 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 Very good. Esto es otoño. Pero, ¿cómo decíamos otoño? Fall. Fall. Y también, do you remember that? No. Autumn. 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 Right. Y tenemos por último esta, ¿qué es este? Winter. El invierno, esa es la estación más fría, winter. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que esta niña ha estado en las cuatro estaciones del año. En todo tipo de clima. Y ahora tenemos aquí algunas palabras que nos van a ayudar para completar nuestra historia. ¿Qué era go out? What is the meaning of go out? Cuando estamos en semáforo rojo, cuando el COE dice que estamos en semáforo rojo, nosotros no podemos go out from the house. ¿Qué es go out? ¿Qué era go out? Go out. No. Go out. Salir. Salir. Go out. Salir. Take a walk. Pasear al perro. No, solo pasear. Hacer un paseo. Hacer un paseo. Eso. Pasear, vamos a poner. Pasear. Pero se refiere a que paseamos caminando. ¿Sí? Take a walk. Por eso decimos, cuando decimos take a walk the dog, es pasear al perro. ¿Sí? Pasear caminando es take a walk. Play in the snow. Jugar con la nieve. Jugar con la nieve. Jugar con la nieve. Jugar en la nieve. Play in the snow. ¿Qué es ir? ¿Qué es ir? En. ¿Qué es is? Es. Es o está también significa. Es o está. Walk the dog. Pasear al perro. Pasear al perro. Pasear al perro. Ok. Very good. What is cool? Cool. Frío. No. Fresco. Fresco. Ok. Fresco. Go swimming. Ir a nadar. Correct. Ir a nadar. Hot. What is hot? Caliente. Caliente. Ok. Caliente. Hot. ¿Qué era? Warm. Cálido. Cálido. Correct. Cálido. Winter. Ya dijimos arriba. Winter. Invierno. Invierno. Windy. Windy. Un hombre. No. Windy. Ventoso. Muy bien. Ventoso. Cuando hay mucho viento. Ventoso. Read books. Leer libros. Leer libros. Leer libros. No un libro. Porque no dice read a book. Dice read books. Leer libros. Ok. Very good students. Very good. And we are going to answer these questions. Vamos a. No son preguntas. Perdón. We are going to complete this story. Vamos a completar esta historia. Con las palabras que vimos antes. Que yo ya no las puedo poner aquí. Entonces. Pilas con eso. Vamos. La primera dice. Gina is studying in Canada. Gina está estudiando en Canadá. She is the fifth grade. Ella está. En quinto grado. ¿Cómo digo aquí? En. 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 She is in the fifth grade. Ella está en el quinto grado. She is in the fifth grade. Yes. Continue. She. Likes to go to the park. A ella le gusta ir al parque. In the spring. En primavera. It is usually in the spring. It is usually what? ¿Cómo será en el spring? It is usually warm. Perfect. Very good. It is usually warm in spring. It's usually warm in spring. Es usualmente cálido en primavera. No podemos decir hot. Porque hot es más en verano. ¿Verdad? It is usually warm in spring. It is usually warm in spring. She usually, usualmente, ¿qué hará in the park? She usually take a walk. Yeah. Take a walk. ¿Será? Veamos. Muy bien. She usually takes a walk in the park. Es que estaba en el gráfico de arriba. Si usted se fija, ella está ahí caminando con los rabbits y todo. She is usually, perdón. She usually takes a walk in the park. Ella usualmente camina en el parque. The summer. Ya nos vamos al verano. Veamos qué hace en el verano. The summer in Canada. ¿Qué será aquí? Será in. The summer in Canada is very good. The summer in Canada is very... El verano en Canadá es muy hot. Hot. It's very hot. Muy bien. Muy caliente. The summer in Canada is very hot. The summer in Canada is very hot. She always... Mira el dibujo. She always... ¿Qué hace ella en summer? She always... No, ella nada. No, ella nada, profe. No, ella nada, profe. Go swimming in summer. She always goes swimming in summer. She always goes swimming in summer. A Amelia Cedeño ya le voy a pedir que indique su cuaderno. She always goes swimming in summer. She always goes swimming in summer. Ah, no, mire, aquí dice in fall, en otoño. ¿Cómo será en otoño? It is... Dos cosas. It is cool and... Windy. Windy. Muy bien, pero aquí ha estado al revés, ¿no? It is windy and cool in fall. It's windy and cool in fall. Okay, seguimos. She often... Ella a menudo... Mire el dibujito. ¿Qué hace en el otoño? She often... Perro, toma café, toma perro. Walk the dog. Okay. She often walks the dog in fall. She often walks the dog in fall. A menudo pase al perro en otoño. Profe, arriba me faltó una. Lo que pasa es que era la línea para que no quede incompleta, pero podemos poner walks the dog. Sí, no falta nada ahí. Es que eran varias palabras. Eso es por si usted no le alcanza en una sola. She often walks the dog in fall. It is cool and snowy in... Es frío y nevado. ¿Cuándo? In winter. In winter. Correct. In winter. It is cool and snowy in winter. Gina likes to... ¿Qué le gusta? Jugar en la nieve. Play in the snow. Play in the snow. Very good. Gina likes to play in the snow. Le gusta jugar en la nieve. ¿Qué le falta? Often. Después de she often... Porque no va ahí. She doesn't always... Ella, ¿qué no hace? Dice, ella no siempre in winter because it is cold. Ella no... Go out. Ella no siempre sale en invierno porque es muy frío. Por eso, go out. She doesn't always go out in winter because it is too cold. Porque está muy frío. She usually... ¿Qué hará si no sale? Read books. Read books. She usually reads books in winter. She usually reads books in winter. Listo. Ok, students, so pay attention to me right now. Yo voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para mirar que usted haya trabajado. Indíqueme, por favor. Voy a dejar de compartir ahí. Me indica los books y va a descansar cinco minutos. En cinco minutos volvemos para la clase de science. A las personas que les nombre salen porque ya les veo los cuadernos. ¿Ok? Dulces. Ok. The candies. Candies were the things that we cannot eat a lot. Right? Los dulces era lo que nosotros no podíamos estar comiendo a cada rato. Y Amelia, ¿me puedes decir qué era lo que estaba abajo, 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 abajo de la pyramid? Do you remember that? Milk. Milk. The milk. Are you sure? A ver, vamos a ver mi cuaderno. Como yo sí tengo mi cuaderno al día, vamos a ver en mi cuaderno. Todo el mundo debería estar con su cuaderno. Aquí estamos. Como decía el compañero, nosotros vimos the pyramid, the healthy pyramid. And no, you're not right. Here are the milk and dairy foods. Estaba segundo en la pirámide. ¿Y qué era lo que estaba al último, al último, al último? Como lo que más cantidad se debería tal vez consumir. ¿Qué está ahí, Emily? ¿Cuál Emily? Emily, perdón. Emily Sedeño. Ceballos. Ceballos, perdón. Emily Ceballos. Yo le quería decir otra cosa. Dígame. Tommy. Que ese no estuvimos viendo, estuvimos viendo my healthy plate. Sí, yes, I know. Pero estamos ahorita hablando de la pyramid y tenemos aquí bread and cereals. Y como Emily ya se me adelantó, el viernes, el lunes pasado estuvimos viendo my healthy plate. Sí, mi plato saludable. Decíamos que el plato saludable era de qué manera debía estar distribuida nuestra comida y nuestro plato. ¿Verdad? Teníamos this for fruit, vegetables, protein, grains, and dairy that eats beside. ¿Verdad? Y aquí estaban las cantidades y para qué nos servía cada uno de estos. Today, what are we going to do, students? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a tener una práctica de vocabulary acerca de healthy and unhealthy food. Acerca de la comida que es saludable y la que no es saludable. La tenemos aquí. Después de eso, usted va a hacer solito otro ejercicio de healthy and healthy food. Y después de eso, vamos a hacer un healthy plate. Ya no con palabras, sino con la comidita que usted va a poner en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Este momento vamos a hacer este juntos. So pay attention porque después del otro le toca hacer solito. Lo que está en green es healthy food, comida saludable. Lo que está en color red, red color, is unhealthy food. Es comida que no es para nada saludable. Pay attention. Ponga por favor atención. Y yo a la persona que pregunte, me dice si es healthy or unhealthy. Y la nota que nos saquemos, no, no copie nada. Y la nota que nos saquemos verá que va a ser culpa de todos los que me hayan respondido. ¿De acuerdo? Vamos. Number one. Corn. Corn. Déjeme subir el volumen de mi compa. Está muy bajo. Ya, vamos a ver. Corn. Corn. Ana Paula Paez. Corn is healthy or unhealthy. Healthy. Healthy. Thank you very much. Let's go to the next one. Chips. Chips. Bianca López. Chips. Healthy or unhealthy. Healthy. Healthy. Bueno, Bianca nos dice que las papitas fritas son healthy food. Vamos a ver. Ah, ya, unhealthy dice. Bueno, unhealthy. Vamos, next. Ice cream. Ice cream. Alejandro Carrera. Ice cream. Healthy or unhealthy. Ice cream. Healthy or angry. ¿Qué es? ¿Qué es el ice cream? Healthy food or unhealthy food? Unhealthy food. Se significa unhealthy food. Yeah, unhealthy. Thank you very much. Siguiente. Next. Cupcake. 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 Healthy or unhealthy. Or unhealthy. Unhealthy. Okay, let's continue. Let's go with this. Pear. Pear. Samia Brito. Pear. Healthy or unhealthy. Healthy. Healthy. Seguimos. Milk. Milk. Doménica Flores. Milk. Healthy or unhealthy. Healthy. Healthy, no health. Healthy. Seguimos. Candy. 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 The candy. Martín Lara. Candy. Healthy or unhealthy. No puedo repetir. Candy. Candy. The candy. Is healthy food or unhealthy food? Healthy. Healthy food. Verá que usted está sin cámara y yo así me doy cuenta que no me está atendiendo, ¿no? Vamos más arriba. Kayla Saldaña. Let's go. Orange. 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 Healthy or unhealthy. 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 Orange. Unhealthy. Kayla es otra persona que está haciendo otra cosa. Soda. Let's go. Soda. Emily Ceballos. Soda. Soda. Yumi. Unhealthy. Unhealthy. Thank you. Yumi King Scarlet. Cookies. Cookies. Unhealthy. Unhealthy. Continue. Emily Sánchez. Pizza. Pizza. Unhealthy. Unhealthy. Y vamos con mi compañerito acá. ¿Quién está aquí alzándome la mano? ¿Quién está aquí alzándome la mano? No te veo el nombre y no te puedo ver bien. Wait a minute. Diego, profe. Diego. Eso, Diego, Diego. Healthy. Healthy. OK. Rachel Macías, ¿me podría usted decir si por aquí alguna está equivocada? ¿Algún compañero se equivocó y tengo que cambiar? ¿Cuál, por favor? Los compañeros se equivocaron. ¿Cuál? En candy es no saludable. Candy isn't healthy. OK. What other? Y orange es saludable, profe. And orange is healthy. Thank you very much, Rachel. OK. Paul, ¿me puede decir si todavía hay algún error o todo está correcto ya? A ver. Todo ya está correcto, profe. Thank you very much. Entonces, verá que bajo responsabilidad de ustedes ponemos terminado. Terminado. Vamos a ver cuánto nos sacamos. OK. Very good. Good job, student. Thank you, Rachel. Thank you, Paul, que hicieron la última inspección. Y a los dos compañeros que no están atentos, por eso mismo les pregunté, porque estaba la una cogidita a las manos y al otro compañero yo ni le veo. Pero preguntándole ya me di cuenta que no está atento. Por favor, estar atentos a lo que estamos haciendo. Good job, student. So, you have to remember what is the healthy food and what is the unhealthy food. Right? Ahora mismo, en cambio, usted va a hacer otra muy parecida. Mire, no patez. Esta, en cambio, usted va a hacer dos cosas. Primero, buscar la palabra. Aquí dice car roads. What are car roads, students? Zanahoria. Zanahoria. Entonces, voy a decir car roads. Zanahoria. 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 Entonces, aquí tengo car roads. Espérese, esta no es. Es más abajo. Ahí. Debajo va, ¿no? No me prende el micrófono. Espérese. Van arriba, 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 trofe. Chicos, these are the car roads, the number nine. Verá que está debajo la palabra, ¿no? No encima. Carr roads. Y las car roads, are healthy or unhealthy. Healthy. Healthy. Entonces, ponemos en mayúsculas healthy. Vamos a ir escogiendo la palabra y poniendo si es healthy or unhealthy. Y una vez que haya terminado, pone enviar. Y después me cuenta cómo le fue. ¿De acuerdo? Este momento le voy a mandar a su chat para que empiece a trabajar. Tiene exactamente five minutes. Cinco minutitos. Bueno, no. Siete. Seven minutes. ¿Ya le llegó el link? Yes. Ok. ¿A trabajar entonces? Five minutes. Seven minutes. ¿Qué tiempo? Ok, estudiantes. The time is over. Pay attention. No more questions. No hay más preguntas. Suficiente tiempo. Y le agradezco que no me prenda los microphones a menos que yo le llame. Thank you very much. Ahora vamos a ir viendo. Igual. Voy a ir llamando y me va diciendo, por favor. Vamos. Scarlett me ayuda con las dos primeras. What is the first one? One. Help. Milk. 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 This is milk. Healthy or unhealthy? Healthy. Yeah. Healthy. Thank you. Number two. Grape. Grape. Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. Ok, vamos, Diego Hidalgo, número tres. Unhealthy. ¿Qué son primero? French fries. French fries. Unhealthy. Estoy con Diego, solo con Diego. Ok, French fries, unhealthy. Ok, Diego, número cuatro. Número cuatro. Healthy. ¿Pero qué es? No, vamos. Butter. Ah, yeah, butter. Healthy. Healthy. Teacher. Vámonos más allá. Vamos con Paul Trujillo. Number five. Number five. Hamburger. Hamburger. Healthy or unhealthy. Not unhealthy. Unhealthy, correct. No, yo le puedo decir una. Estoy con Paul. Next. Paul, number six. Apple, vaya. No, no. Apple. Apple. Ok, Apple. Vaya, rapidísimo. Apple, Apple, Apple. Bajemos, sino que va a ser un problema esto que está tan pequeño. Espérese. Espérese, la pantalla no me deja. Ya. Apple. Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. Sí. Ok. Vamos con Dana. Dana, next. Number seven. Number seven. Ketchup. Ketchup. Ok. Ketchup. Healthy or unhealthy? Unhealthy. Unhealthy. Vamos a ver cómo nos va. Vamos con la siguiente. Usted mismo, Dana. Ya. Hard dog. Hard dog. Ok, very good. Hard dog. Healthy or unhealthy? Unhealthy. Unhealthy. Thank you. Vámonos por acá. Y dame bajando la mano los que ya fueron participando. Ok. Vamos, Ethan. Number nine. Tomato. 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 Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. Picho, ahora tengo una pregunta. Ya, espérese. Primero lo primero. What is this? Ethan. Ethan. Let's go. Ya habíamos dicho. ¿Qué es eso? Biscuits. Son bizcootelas, bizcochos, galletas. Biscuits. Right? ¿Serán healthy or unhealthy? Unhealthy. Unhealthy. Thank you. Thank you very much, Ethan. Let's go with Leonel. Leonel. Present. What is the number 11? La once. Teleprof. Perdón. Noon a self. Nuts. Que son las nueces. Nuts or hassles. Nuts or hassles. Espérenme un ratito. Vamos a moverlas más acá. Ya. Listo. Nuts or hassles. Healthy or unhealthy? Healthy. Ok. Healthy. Vamos. Siguiente. Next. Leonel. Rapidito, Leonel. Apure. Nos queme el tiempo. Beef oil. Olive oil. Olive oil. Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. Let's continue. Valeria Chazipanta. Next. Number 13. Valeria. Valeria. Yes. Rapidito. Number 13. Beer. Beer. Healthy or unhealthy? Healthy. Healthy. Thank you. Siguiente. Usted mismo. Carrots. Carrots. Ok. Healthy or unhealthy? Healthy. Ok. Healthy. Vamos a ponerlo acá. Carrots. Healthy. Thank you very much. Healthy. Vamos por acá. ¿Qué será esto, Gael? Eh, huevos fritas. Eggs. Sí, fried eggs. Fried eggs. Fried eggs. Healthy or unhealthy? Healthy. Profe, en VR se les saltó una H. ¿En serio? Sí, en VR. A ver, vamos a ponerlo. Es que ya no se ve. Unhealthy. Listo. Ok, estudiantes. We are going to finish here. Usted va a terminar en casa because of the time. Ya le quedó cinco que están facilitas de hacer, ¿no? Watermelon, cherry, eat and water. Pero teacher, le mandalas como tare. ¿No les entiendo así? Así no les entiendo absolutamente nada. Escúcheme. Va a terminar de hacer esta actividad y lo único que va a hacer es subirle a su portafolio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿De acuerdo?